Y a bailar la cueca Morenita, morenita, morenita consentida Morenita, morenita, morenita desviva Anoche estuve llorando por toda la cordillera Anoche estuve llorando por toda la cordillera Es que estaba delirando por tenerte aquí morena Es que estaba delirando por tenerte aquí morena Cuando te tenga en mi lecho te sentirá como reina Cuando te tenga en mi lecho te sentirá como reina Yo te alojaré en mi pecho y se acabará mi pena Yo te alojaré en mi pecho y se acabará mi pena Ven, ven, morenita, ven, morena por tu querer Ven, ven a calmar mi sed con tu aroma de café Ven, 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 morenita, ven, morena por tu querer Ven, ven a calmar mi sed con tu aroma de café Olor a café, 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 café Sabor a café, café, café Olor a café, 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 café Sabor a café, 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 café Y ahora, con el mismo sabor a cumpiampa Andale, Juancacho, en la topadora Como les suena bonito, suena para bonito Y ahora viene desde Guadalupe, Nuevo León En la Caja Santa Oye Lucho, suena la Y con todo el sabor, en los timbales Directamente será Pablo González Giovanni Dinastía ¡Sala! 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 ¡Atácalo, Maracca! ¡Ándale, Doña Becky! ¡Con aprecio! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! Desde la terraza La punta ¡Ándale, Pugas! Y con el mismo sabor, inspiración colombiana ¡Dice así! ¡Boba, boba! ¡Boba! Y esto es... Audio Lunática ¡Abram! ¡Dij! ¡Ey! ¡Ándale, güero! ¡Mi alma! ¡Dice, dice! Morenita, 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 consentida Morenita, 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 respira Anoche estuve llorando por toda la cordillera Anoche estuve llorando por toda la cordillera Es que estaba delirando por tenerte aquí, morena Es que estaba delirando por tenerte aquí, morena Cuando te tenga en mi lecho, te sentirá como reina Cuando te tenga en mi lecho, te sentirá como reina Yo te alojaré en mi pecho, y se acabará mi pena Yo te alojaré en mi pecho, y se acabará mi pena Ven, 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 ven morenita, ven, morena por tu querer Ven, ven a calmar mi ser Con tu aroma de café Ven, ven, ven morenita, ven Morena por tu querer Ven, ven a calmar mi ser Con tu aroma de café Olor a café 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 Sabor a café, café, café Olor 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 a café, café, café Sabor a café, café, café ¡Eeeeh! ¡Una! Hay que irnos los días por ahí para toda la gente compachosa por acá Les están pidiendo la cumbia Gracias por ver el video